Vamos a contarles el caso de un padre que está siendo investigado porque dejó conducir el coche a su hijo de tan solo 8 años. Vamos a ver la imagen, Susana, porque es esta, ahí estamos viendo ese vehículo, es verdad que es una zona, la Juárez os lo va a poder contar, es algo así como un recinto ferial, es una zona, en fin, donde no hay mucho tráfico, pero esto es un delito, o sea, un menor con 8 años, imaginaos, es un niño. Delito de cooperación a la conducción sin carnet, lo cual es interesante. Ocho años, o sea, tú lo que haces es que el pobre niño casi no llega en el volante, se nota la imagen. Eres un cooperador necesario que permites que alguien que no tiene carnet conduzca, por lo cual es enfrentar el delito al padre. Claro, quien tiene que responder delitos es el padre, evidentemente, no el hijo. Pero luego el tipo de prisión, de multa, incluso la retirada del suyo. ¿Qué alega el padre del menor? ¿Qué ha dicho? Bueno, lo que ha contado es que estaban allí, que no había un peligro evidente, puesto que se trata, como bien estaba apuntando Lorena, de un recinto ferial, no hay tráfico en esa zona, pero es verdad que no deja de ser, y eso así lo ha determinado la policía local, una imprudencia, el hecho de poner a un niño de tan corta edad al volante de ese coche. Todo surge porque hay un testigo, una persona que se encuentra en el lugar, que graba con su testigo, hoy lo que está pasando, graba perfectamente, el momento en el que el niño está al volante del coche, y avisa rápidamente a la policía local. Los agentes, cuando llegan allí al lugar, todavía se encontraba el padre con el menor en la zona, lo identifican, lo denuncian, está como investigado, no detenido por ese delito contra la seguridad vial. Como bien apuntaba Beatriz, la figura es la de cooperador necesario en ese delito, porque al final es el que está conduciendo a un menor de edad, que evidentemente no tiene el carnet. Así que la figura es de cooperador necesario y ya está el caso del padre también. Esto es una práctica que, no sé si alguna vez habéis oído, gente que no tiene el carnet iba a hacer prácticas con el padre, con el coche del padre, con el coche de la madre. Con 16 años. Bueno, pero aún así, eso tampoco está permitido. Pero a ver, ya, ya, no, lo quería traer al debate, porque eso tampoco está permitido, aunque tengas casi 18 años. Lo que es difícil hasta que llegues siquiera los pedales, y es verdad que no... Pero esto, fíjate, ahora, Juana, apelo a ti, pero creo que había intención por parte del tráfico de regularlo, para que los padres, no sé si se llegó a plantear, pero que pudieran... ...monterjar en determinadas circunstancias. Yo recuerdo la iniciativa, no sé tampoco en qué quedó, pero sí que yo creo que al final también los agentes tienen... Apelo, ¿no? También al sentido común de los agentes, a la hora de encontrarse situaciones de este tipo. Yo creo que si se encuentran a un joven de 17 años al volante de un coche, pueden denunciar al padre porque esto... Sin duda. Pero en cambio hay países como Estados Unidos donde eso... El padre te enseña en Estados Unidos, pero luego hay que evaluar el perfil de padres, es decir, que ellos no tienen un tipo de conciencia de lo que está haciendo, un perfil imprudente, y en muchos casos vienen de familias funcionales. Y dice, venga, ven que te enseña con ellos con 8 años. Había un coche delante, había unos chavalines raros, que yo empiezo a pensar en una lista. Es un clásico. Pero con 8 años no es normal, tienen que estar jugando y haciendo cuentas, no estando con el coche. No, la diferencia está que en un caso, yo creo que acabaría en una denuncia administrativa, y en este caso ha acabado en una causa judicial, en la cual además le piden trabajo en beneficio a la comunidad, al padre, con lo cual, claro, una cosa bastante más seria, y yo creo que es determinante la edad. Bueno, pues no te vayas, que luego tenemos que preguntarte más, porque ahora de entrada les digo que la Guardia Civil ha tenido un hombre en Orihuela, en Costa.